¿Qué tal? Buenas noches, te saludo para informar que con una inversión de un millón trescientos mil pesos del programa Peso a Peso, el gobernador del estado realizó la entrega de fertilizante a productoras de San Juan Atenco. Ante la presencia del mandatario y el edidor Edgar Fernando Medina Vargas, se entregaron también 19 motocultores. Esto, pues, a igual número de campesinos. En esta gira fue un total de tres millones quinientos mil pesos en acciones de beneficio al campo. El mandatario poblano mencionó que él no ve municipios pequeños, sino las necesidades que hay en cada uno de ellos. El año pasado se apoyaron alrededor de cuatro millones de pesos en proyectos productivos aquí en el municipio. Yo quisiera irnos al doble en este año, es lo que yo le pedía al presidente municipal, que se ponga la parte que le toca para irnos al doble en proyectos productivos. O sea, quiero decir, ocho millones de pesos nada más aquí en el municipio en este año en proyectos productivos que les permitan mejorar su producción, tener equipamiento, interior de la tienda Juan Atenco en el municipio. Pero en lo que va, él y mi gobierno hemos entregado más de ochenta mototractores a personas de este municipio. Asimismo, Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla, anunció una gira de trabajo el próximo sábado en Ciudad Cerdán, donde además de festejar su cumpleaños, realizará la reinauguración del Hospital Integral, así como la remodelación del Centro Escolar Presidente Francisco I. Madero, institución que servirá como modelo para una universidad a distancia, y la puesta en marcha de la imagen urbana del centro de esta ciudad. Por ejemplo, este sábado, este sábado que por cierto es mi cumpleaños, pues voy a estar por acá en la región, porque yo creo que la mejor manera de celebrar un cumpleaños es trabajando y regresando a donde vine a pasar tantos cumpleaños, siempre pidiéndole su apoyo cuando venía. Afortunadamente yo ya soy gobernador, pero no muy fuerte en el hospital, porque sé que beneficia a la gente de toda la región, voy a estar el sábado entonces contando el listo para el hospital de Ciudad Cerdán, para él, también por supuesto para el centro escolar de Ciudad Cerdán, que también es un hecho con recursos del estado, pero sé que también algunos de sus hijos van allá al centro escolar de Ciudad Cerdán, lo dejamos de veras como modelo para poder demostrar lo que somos capaces los poblanos. Y por otro lado, vamos a iniciar la imagen urbana allá en Ciudad Cerdán. Al término del evento, el mandatario compartió los alimentos con los heredores de Esperanza, Tlachicomula, Tlachichuca y El Seco, y por supuesto el anfitrión Edgar Medina de San Juan Atenco, ahí partió un pastel en vísperas de su cumpleaños. Para puntual informó Fernando Castro, corresponsal en San Juan Atenco.